Las industrias de formado de metal, con formado térmico y forjado, están constantemente evolucionando a un nuevo nivel de conectividad y automatización. El Sutherland iPress Control ha sido diseñado para llevar líneas de prensa para formado de metal al siglo XXI. iPress es el sistema de control para prensas más intuitivo, seguro y fácil de usar que se encuentra en el mercado. Ofrece una interfaz clara, ordenada y cuenta con navegación sencilla entre todos los menús. Los operadores pueden acceder a las funciones que necesitan de forma rápida y sencilla. iPress tiene soporte de automatización comprensivo integrado en la funcionalidad principal y cada sistema iPress se puede personalizar para satisfacer las necesidades de cada aplicación. iPress cuenta con una amplia biblioteca de recetas de trabajos. Con espacio para programar más de 200 trabajos personalizados, y todos están disponibles solo tocando un botón. Cada trabajo se puede modificar durante la operación de las prensas, dando a los operadores una flexibilidad total. Durante la evolución de la fabricación industrial, los nuevos avances en la conectividad de red proporcionan un acceso a datos valiosos. Es por eso que cada modelo iPress viene estándar con una conexión de Ethernet, a lo que se convierte en el primer sistema de control de prensas que se construye con la conectividad de control remoto, Enterprise Components, en mente desde el principio. Cuando una línea de prensas con controles iPress está conectada a la red interna de su compañía, cada pantalla, sensor y monitor se puede ver en tiempo real en computadoras de escritorio y dispositivos móviles. También se puede desarrollar soluciones de software personalizadas para recopilar y resumir automáticamente datos de la prensa a lo largo del tiempo, en consecuencia proporcionando una gran cantidad de información valiosa. Cada sistema iPress está hecho bajo encargo y está disponible en una plataforma de hardware Omron, Siemens o Rockwell Allen Bradley. Sutherland Presses se enorgullece de incluir el control iPress como una función estándar para cada prensa que construimos. La conectividad y la flexibilidad de iPress representan la base de nuestras capacidades avanzadas de fabricación de líneas de estampado de metal. Para obtener más información sobre cómo el control iPress puede llevar sus operaciones al futuro y más allá, comuníquese hoy con Sutherland Presses.